vas a ver, Miguelito. En el Crita hay unas señoras bien amables que te van a atender. ¿Son simpáticas? Ay, sí. Siempre con una sonrisa. Luego te vamos a llevar con el doctor que te va a checar. ¿Me va a ayudar? Sí, mi amor. Luego te vamos a llevar a una alberca. ¿Vas a ir conmigo? Claro que sí. ¿Cuándo? Pronto, mi amor. Cuando el teletón llegue hasta aquí. Celebremos ayudando. Necesitamos tu amor.